La situación es en relación a un trabajador mío, que el domingo pasado, el día 2, el domingo día 2, el tractorista mío solicitó a un ayudante que iba a hacer una diligencia. Fue la persona a la cual hacen mención que yo tengo que ver con eso, yo no tengo nada para comprar una comida para ellos mismos y un aceite. En ese momento, él sale en el motor y hasta la hora presente. Estuvimos investigando el domingo, preocupado, salió, fue a la casa del señor, que nosotros sabemos dónde vive su padre y lo conocemos, ahí en el barrio nuevo. Y resulta que el martes, el tractorista ya sigue haciendo indagaciones. Luego el martes pone la querella en la policía. El dueño del motor, yo no soy el dueño del motor, el propietario está aquí. Y si a persona con su padre y salen a buscarle en diferentes sitios y no dan con él. Luego el miércoles en la noche, vuelve y se a persona a ver si ha sabido alguna noticia de su hijo. Y se encuentra con un señor diciéndole que él le había dicho que se iban a juntar el miércoles por la mañana, el martes por la mañana, y el joven no apareció en ningún momento. Entonces, ya prácticamente, con respuesta a la querella, nosotros nos apersonamos a la policía y hay dos policías que nos entregan para que le enseñemos dónde es la residencia del joven. Y yo, de ahí para acá, yo no sé más lo que ellos hicieron. Yo solamente pasé, fui con él dándole el servicio como un trabajador y estaba totalmente preocupado por falta de su motor. Me ha dicho si yo podía ir con él y los policías, que no tenían que llevarlo. Y pasamos por la casa del señor. Ya de ahí para acá, yo no sé, no he sabido más nada. Yo sigo en mis labores de trabajo, que tengo bastantes ocupaciones, mucho menos, para dedicarme a lo que ellos están insinuando. Yo no sé de esa persona. Inclusive cometieron un error de ir a la finca que yo tengo ahí en el barrio, de que a ver si él estaba ahí. Ellos saben que no está ahí. Porque si hubiera estado ahí, él entrega el motor también. No, no. El dueño de su motor es que ha estado en contacto con el padre. Inclusive han salido a caminar al sitio donde él frecuente. Y ha sido imposible localizar al hijo de él. De todas maneras, aquí está la parte interesada. Y él que le ha dado seguimiento porque él a mí no me ha robado nada. O sea, él no se trajo nada mío porque yo ni siquiera sabía que lo iba a llevar. Ni era trabajador mío tampoco. Ese muchacho fue el sábado y estuvo un rato con él y el domingo él lo dejó que iba a hacer una diligencia. Y cuando llega, le entrega el motor para que vayan a comprar la comida. Hasta la hora presente, él no habrá. Yo no, de manera que yo no tengo nada, ningún tipo de vinculación con eso. Ni he estado, solamente le he servido de canal para hacer alguna diligencia cuando él me ha llamado. El caso es que el domingo allá, este niño, nosotros estábamos fangueando allá en la finca de don Nelson. Y yo le presté el motor para ir a comprar una comida ahí a Tenguerengue. Y hasta la hora presente no se ha sabido nada de él ni del motor. Entonces yo he estado indagando y buscando manera de ver cómo uno puede dar con el paradero de él. Incluso su papá y su hermano hemos salido, hemos andado a diferentes lugares y no se ha tenido ninguna información de él. Entonces yo desmiento eso de la señora o sus familiares que digan de eso de Nelson de los Santos. Porque yo lo que entiendo es que hay personas, según él me estuvo diciendo la mamá, que han ido procurándolo y que dijeron que lo hubieran visto y que iba a ir a buscarlo a ellos para llevarlo a trabajar. Esas son las personas que yo creo que en verdad la mamá debe de investigar, que si ellos lo vieron, que le digan una respuesta más o menos, ¿sabes? Y allá, por lo menos la persona que le dijo a él que él estaba por ahí por Guanito, que si la mamá quería encontrarlo que fuera allá a Guanito y cuando la mamá fue, se dio de cuenta de la doña allá, le dijo que no, que él no hubiera ido nunca allá a Guanito, que no, ese señor hacía tiempo que no lo veía. Pues si él que dijo que fue por ahí por Guanito, yo creo que deben de hacerle una investigación. ¿Es en los familiares del joven que usted principalmente le puso una querella a él como que él se le había robado el motor? No, 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 no. Yo fui a la policía, así como le estoy declarando, que yo fui allá porque le hubiese prestado el motor. Yo le presté el motor para ir a comprar la comida porque estábamos trabajando allá en la finca. ¿Usted no le puso una querella por robo? No, yo no he dicho que se robó el motor. Yo fui a la policía y les dije allá al comandante que hacía ya un determinado día, sí, y que no se tenía paradero de ello. Y dice, dijo el comandante, pero eso es robo. Digo, bueno, no sé si ustedes lo pondrán como robo, pero yo le presté el motor para ir a comprar la comida. Ya. Entonces, ¿ustedes se desvinculan de la desaparición? Claro que sí, totalmente, totalmente, porque ¿cuál es el objetivo? No tiene sentido porque nosotros lo que necesitamos, principalmente yo, lo que necesito es la aparición de él para dar con el paradero del motor.